Son las 8 y 38 minutos, continuamos de nuevo en la mañana por acá, por la mega. Cuando una semana comienza bien, debe terminar bien. Eso es una máxima experiencia. Claro, claro, y una probabilidad que yo creo que se debe cumplir en la mayoría de los casos. En nuestro caso es así, porque hoy contamos con la visita de Norelli Rodríguez, Michael Melamed, bienvenidos, y Perla Zananes. Claro, con ellos vamos a conversar sobre la organización Sin Fines de Lucro con el plan del proyecto que se llama Posible. Y el proyecto es... Vamos. Vamos. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, Norelli. Hola, ¿cómo estás, Luis? Bien. Bien. Y ahora mejor, y ahora mejor. Cuéntanos sobre este proyecto. Mira, definitivamente buenos días a la gente de Venezuela y a todos los que escuchan a estos tres panas que todos los días nos hacen la vida más felices. Sin duda venimos a contarles de algo que nos enorgullece mucho y es que Vamos, que inicia quizás con el ejemplo que todos damos con la vida. En este caso nosotros queríamos sembrar una chispa con los maratones que hemos recorrido. Ahora lo atravesamos de lo deportivo a lo educativo y se llamábamos y básicamente es sembrar en el alma de jóvenes y niños posibilidades de logro sustentable. Eso lo estamos haciendo en universidades y colegios y justamente hoy venimos tres a echarles ese cuento. Claro, ahora, ¿cómo se produce esa siembra? Porque ha de ser un trabajo de constancia y un proyecto en el cual hay que estar encima y a un mediano, corto, largo plazo. Sí, definitivamente. Yo te lo pude contar, pero mejor te lo va a contar su directora que es Perla Zananes, quien lo sabe al detalle. Claro. Gracias, Luis. Bueno, la idea es que este proyecto surge a raíz de la inspiración que logró Michael en el Maratón de Nueva York y todos los venezolanos se quedaron realmente impactados con ganas de darse cuenta que sí pueden lograr sus sueños. Y a raíz de ahí nos dimos cuenta que es importante transmitir un cómo, cómo enseñar a que todos los jóvenes puedan aprender a lograr sus sueños, no solamente aprender a soñar, sino también transmitirles el cómo. Y ese es el proyecto que estamos ahorita transmitiendo en todos los colegios, en todas las universidades, por medio de talleres, por medio de conversatorios masivos con Michael Melamed. Y tenemos ya hoy en día 200 voluntarios que se han formado en talleres para ser los multiplicadores de este mensaje. Ahora, Perla, una duda. Es decir, hay una diferencia que yo veo que marca Michael, que es la diferencia entre... Permite, un segundo. Hola, Norelli. Hola, Luis. Estamos en la entrevista. Sí. No, no, pero él sabe. Él lo sabe. Continúa, Miguel. Sí, lo sabe. Yo sé una pregunta importante. Entonces, es decir... Cumplir los sueños. Hay que cumplir sueños. ¿Cuál es la diferencia entre cumplir un sueño y cumplir un sueño que sea sustentable? Yo sé que la pregunta ya no importa, pero... No, espérate, eso vinimos. Quiero decirte algo parecido, que no sé si Chatell ya tiene uno de sus sueños, pero no sé si es sustentable. Hay que ver realmente cómo se convierte esto en sustentable. No, yo te garantizo que no es sustentable. Gracias por acabar con mis sueños, Miguel. Fíjate, Norelli, Michael, y Perla están acá para estimular mis sueños y tú acabas con ellos. Vamos a darle esperanza porque todo es posible, Luis. Crea de que todo es posible. Oye, ojalá lo hubiera dicho Norelli, pero está bien. No importa, Perla. Otro beso para ti. Oye, gracias. Bueno, la idea es que estos sueños sean realmente bajados a la tierra. Que no sea algo que lo puedan decir, bueno, quiero cosas muy no posibles o no realizables en realidad. Sin embargo, sí queremos que se den la posibilidad de soñar grande. Que no tengan miedo, porque sí es posible hacerlo. Entonces, bueno, la posibilidad que estamos mostrando en este proyecto son un camino de 12 posibilidades en donde cada joven tiene la opción de escogerlo. Ya no hablamos de valores como un tema cerrado, sino de opciones en la vida. De qué puedes escoger tú cada día para lograr tus sueños. ¿A partir de qué años está operando este plan? Esto es para jóvenes de 12 años a 22 años. Uy, estamos justo a tiempo. Sí, cumplí 12 lunes. Tú dices porque vamos a iniciar el ciclo por tercera vez de nuevo. A ver, pero entonces, ¿cómo es el acercamiento, la aproximación a los alumnos? ¿Cómo fluye esto? Que conteste, Norelli. Hola, Norelli. Bueno, yo estoy feliz y agradecida con la oportunidad de formar parte de Vamos. Hemos hecho este un proyecto a nivel nacional a través del apoyo de la Universidad Metropolitana. Y realmente sustentable es porque es una plataforma educativa. Y creo que las herramientas, como hablaba anteriormente Perla, que estamos dando, las posibilidades son valores. Y eso es como esa semilla que realmente va a generar esos frutos positivos como en la esencia del ser humano. Yo creo que una de las cosas maravillosas del proyecto es que Michael es la inspiración, pero toda la plataforma educativa está estructurada para que tengan los jóvenes herramientas de lograr el cómo. O sea, es formativa. Totalmente. Entonces, vamos haciendo ese recorrido, Luis, a nivel nacional, donde a través de una actividad experiencial, vivencial, que son actividades de juegos, pero trabajado con todo este equipo de psicólogos, sociólogos de la Universidad Metropolitana, le dan herramientas donde quedan fijados allí, desde la diversión a manera reflexiva y desde todo el mensaje inspirador que brinda Michael, cada uno de los niños que participa. Además, las experiencias han sido hermosas porque Michael tiene inclusive comentarios de vivencias donde los niños ya le ves la reflexión de sus sueños, donde llegan y al principio no tienen el objetivo o no tienen su meta o su sueño claro. Y bueno, una vez que comenzamos la actividad, lo enfocan y ya desde luego es el paso a paso, la constancia, la importancia de la familia. Entonces, y además no es aburrido, entonces por eso de hecho no lo llamamos valores para que los niños no sientan como de aburrido si no viene con todo un estudio planificado pero a través de esta plataforma educativa. Yo lo entendí. Oye, veo que deberías prepararte un poquito más en el tema, ¿no? Y romperles la timidez también. ¿Qué te motiva a ti? A ver, ¿qué cosas te motivan a ti? ¿Qué me motiva? Y comparte con nosotros esa experiencia con los niños. De Guillermo, mira, o sea, si ustedes ven... Mira, no, de verdad, te voy a ser muy sincero. Por ejemplo, hoy llegué acá y veo a Miguel... Por Dios, ustedes no saben que Miguel... O sea, ¿quién lo vio? No lo digas. ¿Y quién lo vio? No lo digas, Miguel. Dios mío, este señor está... ¿A qué te refieres? Algazón. Ah, bueno, eso sí lo hizo. Uy, qué susto dijo eso. Pero qué maravilla. Sí, lo del Closet no lo contó. Sí, uy, me lo... El año pasaba el libro. ¡Ah! Y gracias a Dios no se lo comió. A ver, Dios mío. Mira, es que yo creo que eso es lo que nos motiva. Nos motiva a la gente que elige, que decide por su vida, por sus sueños, por su vitalidad, por toda esa posibilidad de generarse bienestar a su vida y generar bienestar a los demás. Entonces, por ejemplo, doy tres, dos ejemplos sencillísimos de cosas hermosas que nos han pasado. Por ejemplo, una niña que estaba multiplicando, una muchacha que estaba haciendo multiplicadora, mientras multiplicaba con los muchachitos, se dio cuenta que no estaba estudiando lo que quería. Y esa niña llegó a su casa y le dijo a los padres, señores, me cambio de carrera, y resulta ser que la carrera que quería no estaba en la ciudad. Entonces, me cambio de carrera y me cambio de ciudad. Me cambio de familia, me cambio tú. Y me llama la mamá y yo, uy, a primera mamá. Y cuando me dice, no, es que estoy feliz porque es la primera vez que veo a mi hija con los ojos brillantes, con libros por toda la casa y con ganas de hacer lo que quiera, ¿no? Entonces, son cosas maravillosas. Por ejemplo, unos niños que, una niña que me dice, ante un auditorio 400, se planta ante mí y me dice, Michael, yo esto no se lo digo a nadie. Y yo, ok, ¿no sabes que tienes 400 personas atrás? Entonces, y realmente lo que estaba diciendo era que tenía un mes abandonando su sueño porque se lo habían aplastado, se lo habían pisoteado, pero ese día había decidido retomarlo. Entonces, son cosas que realmente uno se va encontrando en el camino y que nos permiten seguir motivados a creer que cuando uno siembra una semilla, a pesar de que tú no la veas hasta que surja a la superficie de la tierra, si tú la veas todos los días, eso sale. Ahora, ya vamos a continuar conversando, pero antes les pregunto, a través de las redes sociales, ¿cómo puede la gente informarse más de Vamos? Dale. Sí, por favor, nos pueden contactar por el mail info arroba proyectovamos.org. También tenemos toda la información en el Twitter, Proyecto Vamos, y está el Facebook, Vamos, Michael, que también tenemos toda la información, las fotos de todo lo que hacemos día a día con el proyecto educativo. Bien, nosotros ya estamos de vuelta de nuevo en la mañana. Esta es La Mega. ¡Suscríbete al canal!